Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy estamos a jueves, en 10 de octubre de 2013. Estamos ya dispuestos para ofrecerles la actualidad informativa de nuestra localidad antes de entrar en materia un avance de algunas de las noticias. ¡Gracias! Cerrada la programación de la Semana Joven 2013, organizada por el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, y que del 17 al 30 de octubre contará con diferentes talleres lúdicos formativos, además de la entrega del Galardón Joven del Año. Y en deportes, varios derbis locales en una atractiva jornada de cantera. La Liara, Mosqueo y Moñiga City se enfrentarán entre sí en varias categorías. Hoy jueves, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, motivo por el cual la Delegación de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento Palacios está desarrollando las primeras jornadas sobre esta temática. La programación de hoy se ha centrado en la marcha por la salud mental en la que han participado usuarios de la unidad de estancia diurna La Amistad, familiares y amigos, personas de diversos colectivos sanitarios y vecinos en general. Desde las puertas del CTA ha partido esta marcha en dirección al Parque de los Hermanamientos. Se trata de una actividad más incluida dentro de las primeras jornadas de salud mental que está celebrando la Delegación Municipal de Sanidad y Consumo, con el objetivo de concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de la integración de las personas que padecen este tipo de enfermedad y alejar de ellos el estigma que vienen padeciendo desde hace muchos años. En la marcha han participado, además de los usuarios de la unidad de estancia diurna La Amistad, familiares, amigos, personas de diversos colectivos sanitarios, como APEFIR, Pacoval o Adifipa, además de los alumnos del Centro Ocupacional de Discapacitados, así como vecinos en general. Sin prisa pero sin pausa, los asistentes han realizado su recorrido por la Avenida de Sevilla en dirección al Parque de los Hermanamientos, un recorrido que ha contado en todo momento con la presencia de agentes de la Policía Local y miembros de Protección Civil que han velado por la seguridad de los participantes. A su llegada al parque han sido recibidos por los delegados de Educación Jesús Condam y de Sanidad y Consumo Carmen María Molina, quien destacó la importancia de conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental y explicó el objetivo que se persigue con la celebración de actividades como esta. Desde la Delegación de Sanidad se hace un trabajo importante para la recuperación de estas personas que tienen este tipo de enfermedad, que es una más dentro de las enfermedades que cualquier persona en cualquier etapa de su vida puede padecer. Y bueno, pues un poco concienciar e integrar a estas personas y nosotros en nuestro taller de salud mental pues así lo hacemos a diario y así también pues se lo hemos querido transmitir a otros colectivos de los palacios que hoy nos han acompañado aquí en esta mañana para celebrar ese día, para eliminar un poco, por así decir, la estigmatización que se tiene con este tipo de colectivos, integrarlos en la sociedad, de ver que es una enfermedad que se puede sobrellevar con su tratamiento. Están aquí también miembros de la Asociación AFAPEN, de familiares y afectados por la enfermedad de salud mental. Y bueno, pues un rato de convivencia que ellos lo agradecen muchísimo y esta jornada está enmarcada pues dentro de otras actividades que se han hecho con motivo del Día Mundial de la Salud Mental y que quiero agradecer especialmente a la Coordinadora de Sanidad que ha estado organizándolo todo porque bueno, yo por motivos personales pues no he podido estar a la delantera, pero ella ha hecho un gran trabajo y se lo quiero agradecer desde aquí. La delegada también recordó la importancia tanto para los enfermos de distintos colectivos como para la población en general de llevar una dieta sana y equilibrada y hacer ejercicio físico. Pues sí, es muy importante el ejercicio también para los pacientes con enfermedad mental porque bueno, muchos de ellos tienen problemas de relacionarse y demás entonces pues practicar el deporte y al aire libre eso favorece mucho la recuperación de su enfermedad por eso bueno, pues animarlos a todos también a que participen en este tipo de actividades. Los participantes en la marcha recibieron en el parque por parte de la Delegación de Sanidad botellas de agua, zumos y fruta para recuperar fuerzas, momento que aprovechamos para recoger opiniones sobre esta actividad al aire libre. Muy bien, muy tranquilita y muy bien. Yo siempre me apunto a todo con lo que hay, a todo me apunto yo. Yo soy de la Fibromiargia, de la Asociación de la Fibromiargia apoyando a los compañeros de salud mental, sí por lo menos esta mañanita he querido charlar con ellos. Yo nunca creí que fuera tan importante el ejercicio físico ahora ando y hago la gimnasia y cada día estoy mejor y ando más ligerita, estoy estupendamente a todo el mundo se lo aconsejo, siempre lo digo no quedarse en su casa, salir a la calle, hablar con las compañeras. Nosotros estamos haciendo gimnasia y yoga, ahí en el hogar. ¿Y hoy a acompañar a los de salud mental? Sí, también a todos. Y yo igual, estoy también en el yoga y en las gimnasias, en el hogar y ahora venimos a acompañar a salud mental y está estupendamente la marcha, muy bien. Por su parte, la delegada procedió a leer un manifiesto para reivindicar la concienciación y el respeto de la sociedad a las personas que padecen enfermedad mental y exigir recursos a las administraciones públicas para su integración social y laboral. Hoy es un día para pedir a las administraciones públicas y a la sociedad que las personas con enfermedad mental sean aceptadas, valoradas y tratadas de forma digna. Que la enfermedad mental sea considerada como una enfermedad más, superando los prejuicios que tradicionalmente se tienen sobre ella, eliminando la marginación y la exclusión que sufren las personas afectadas y facilitándoles su integración social y laboral. Que las administraciones públicas dediquen los suficientes recursos económicos, sanitarios y humanos para cubrir las necesidades reales del colectivo de personas con enfermedad mental. También hablamos con Francisca Álvarez, miembro de AFAP, en la Asociación de Familiares y Amigos de Pacientes con Enfermedad Mental, quien destacó la importancia del apoyo y el cariño en la recuperación de estas personas. Es lo más importante, el apoyo, porque si no tienen apoyo, ellos solo no pueden salir, necesitan la mano de nosotros. Si nosotros no se la damos, que funciona mucho mejor si están ellos acompañados con nosotros. Cuando menos hay que quitar la estima que tienen del enfermo mental, con su tratamiento, con su terapia, con sus cosas, es un... O sea, que pueda ser su vida normal. Para concluir la jornada, todos los participantes realizaron junto a un monitor una tabla de ejercicios físicos, estiramiento y movilidad articular para recuperarse de la marcha y mantener un buen estado físico, algo que influye de forma notoria en nuestra salud. Cambiamos de asunto esta mañana en la Casa de la Cultura. El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de los Palacios ha celebrado una nueva jornada informativa, en esta ocasión, centrada en la economía social en Andalucía, como motor de desarrollo y empleo. Además, en dicho acto se ha dado a conocer el Bono de Empleo Joven, programa puesto en marcha por la Junta de Andalucía para facilitar la incorporación al mercado laboral de las personas jóvenes y del que en los Palacios y Villafranca se han beneficiado 46 personas. Las jornadas eran inauguradas por el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, y la delegada territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Aurora Cosano. Ante una audiencia que completaban fundamentalmente empresarios y jóvenes que buscan la oportunidad de incorporarse al mercado laboral, estas jornadas comenzaban abriéndose de la mano del alcalde palaciego, Juan Manuel Valle, y de la delegada territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Aurora Cosano. Juan Valle incidió en la importancia de este tipo de actos que cuentan, además, con una trascendencia clave en nuestra localidad, donde la economía social tiene vital importancia. De ahí que las más grandes empresas palaciegas, que son agrícolas, están constituidas como cooperativas. Gracias a las empresas de economía social, pues se consigue que en muchos pueblos de Andalucía, pues la población se apegue al territorio y que una parte muy importante del valor añadido, de las plusvalías que se generan, pues quede aquí, a diferencia de otras fórmulas jurídicas que de grandes empresas, que sabemos que alejan sus beneficios del territorio. Para Valle, esta forma jurídica ha garantizado que en muchos años se mantenga el empleo, sobre todo, el puesto de trabajo de la persona que emprende. En las empresas de economía social, la principal rentabilidad es garantizar el puesto de trabajo de los socios fundadores y del personal que esté trabajando en ese momento determinado, y se aguanta contra viento y mareas las adversidades que vengan, porque es lo que los diferencia. En esta misma línea se expresó Aurora Cosano, que manifestó que el tejido empresarial que se sostiene en la economía social en la provincia de Sevilla es un 20% del tejido productivo, que supone algo más de 1.500 empresas y casi 12.000 puestos de trabajo. Este tejido empresarial y este tejido de trabajadores está en el territorio y asienta a la ciudadanía un territorio. Es muy difícil que se deslocalice este tipo de empresa que se mueva libremente en función de dónde está una mayor ganancia económica, pero para la cuenta de resultados, como bien ha dicho el alcalde. Según Cosano, desde la Junta de Andalucía, el incentivo al empleo será la línea que más se potenciará para crear puestos de trabajo. Por ello, a través del Decreto Ley de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento, se ha puesto en marcha el programa Bono de Empleo Joven, que dirigido a jóvenes de entre los 18 y los 35 años en posesión de un título universitario, de formación profesional de grado medio o superior, o graduado en ESO procedente del programa Segunda Oportunidad Educativa, tiene como finalidad facilitar la incorporación al mercado laboral de las personas beneficiarias. Concretamente, se trata de una ayuda de 4.800 euros que se distribuye en 12 mensualidades de 400 euros, dirigidas a las empresas contratantes beneficiarias. El encargado de buscar la contratación es la persona titular del bono. El beneficiario del bono es la empresa, que es quien recibe la cuantía que le proporciona a la Junta. Y bueno, también la Junta pone a disposición de las empresas y de los bonistas un sistema de intermediación a través de la página web del Servicio Andaluz de Empleo. Es que le tiene que hacer un contrato de una determinada forma, es durante un año, tiene usted los 400 euros, pero usted me lo contrata en función de su categoría profesional. Mire, usted sí es licenciado. No me lo ponga usted en el grupo 5 de cotización, usted me lo contrata en el grupo que le corresponde de acuerdo con su formación profesional que tiene y académica. En total han sido 3.787 bonos convocados, de los cuales en los Falacios y Villafranca se han beneficiado 46 personas, 23 vecinos con titulación universitaria y otros 23 con titulación de formación profesional. La lista de beneficiarios ya está publicada en la web del Bono Empleo Joven de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ya ha cerrado el programa de actividades que van a formar parte de la Semana Joven 2013, que este año se va a celebrar del 17 al 30 de octubre. Diferentes talleres, muestras y actos culturales se van a desarrollar durante estos 15 días, además de la entrega del Galardón Joven del Año. La inauguración de la Semana Joven 2013 tendrá lugar el 17 de octubre en los diferentes institutos palaciegos, donde se instalarán stands informativos que difundirán y acercarán toda la programación y las diferentes actividades de las que podrán hacerse partícipes los jóvenes palaciegos durante esta semana que les dedica el consistorio municipal. El viernes 18 de octubre, desde las 4 de la tarde y hasta las 9 de la noche, el Parque de los Hermanamientos acogerá el Día de la Infancia y la Juventud, donde se concentrarán una decena de actividades dirigidas a los niños y jóvenes de la población, como la Feria de la Artesanía, diferentes talleres lúdicos, formativos y deportivos, concurso de fotografía, ludoteca, castillos hinchables, exhibición de parkour o carrera joven, entre otros. Para los días 19 y 20 de octubre se propone una sesión de cine joven. El Círculo Joven acogerá los días 21, 22 y 23 de octubre la celebración de un curso para aprender a realizar regalos digitales. Podrán acceder un total de 15 alumnos a través de una inscripción de 5 euros. Una de las actividades más novedosas de esta semana joven 2013 se desarrollará del 19 al 25 de octubre. Se denomina Cultuvares y se trata de actividades culturales y debates, exposiciones de pintura, fotografía, conciertos, proyección de cortos que se desarrollarán en diferentes locales del municipio. El 24 de octubre tendrá lugar las Jornadas del Espíritu Emprendedor, charlas de orientación laboral y emprendimiento que por la mañana serán en el IES Almudéine y por la tarde en la Casa de la Cultura. La Delegación de Juventud, en su competencia de ofrecer a los jóvenes de los Palacios y Villafranca actividades de ocio alternativo, culturales y lúdicas, organiza la Feria del Disco y del Cómic el fin de semana del 26 y 27 de octubre en el Parque de los Hermanamientos, desde las 12 de la mañana y hasta las 11 de la noche. De forma paralela, estas dos jornadas contarán con la presencia de la Asociación Cultural La Llave, que amenizará el evento con actuaciones de música, teatrales, danza. Dirigido a niños a partir de ocho años, los días 28, 29 y 30, el Círculo Joven acogerá el Taller de Hábitos Saludables, cuya inscripción es de 5 euros. Por último, el broche a esta Semana Joven lo pondrá en la celebración del acto en el que el Ayuntamiento hará entrega del Galardón Joven del Año, con reconocimiento a un joven palacio que haya destacado por su formación o trayectorias artísticas o profesional. Será el 30 de octubre, a partir de las ocho de la tarde, en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Bueno, continuamos con más asuntos. Continúan los actos y cultos conmemorativos del 25 aniversario de nuestro Padre Jesús Cautivo. En esta ocasión, ayer, se celebró una conferencia en la Capilla de San Sebastián a cargo del Párroco de Santa María la Blanca y director espiritual de la Hermandad de la Veracruz, don Diego Pérez Ojeda. Una charla que se centró en el Catecismo de la Iglesia Católica. La Capilla de San Sebastián volvió a acoger otra conferencia incluida en este segundo ciclo de actos y cultos conmemorativos del 25 aniversario de nuestro Padre Jesús Cautivo. Pero antes de la disertación, el presidente de la Comisión Organizadora, Francisco Manuel Cabeza, se encargó de dar la bienvenida a los presentes y señaló que don Diego Pérez Ojeda ha sido una pieza fundamental y clave en lo referente a la celebración del aniversario para que, junto con la Hermandad, se pudieran realizar estos actos y cultos. Por lo que, en nombre de la Junta de Gobierno, agradeció todo su apoyo. Con respecto a la conferencia titulada Creo en Jesucristo, el conferenciante profundizó en la fe cristiana, centrándose en el Catecismo de la Iglesia Católica, aprovechando que estamos en el año de la fe. El que realmente le quiera hacer daño a la Iglesia y a la fe cristiana ataca por dos lados, que son capitales para nuestra fe. Cristológica, la encarnación del Hijo de Dios, negar que ese niño que nació en Belén es verdaderamente Dios, y la resurrección. No podemos querer ser cristianos al margen de la Iglesia, no podemos, porque la Iglesia la ha querido Cristo y en ella Cristo ha querido quedarse y depositar en ella los tesoros de la salvación. Al término de la conferencia, el primer teniente de hermano mayor de la Hermandad de la Veracruz, Fernando Rincón, hizo entrega de un recuerdo a don Diego Pérez Ojeda. Por otra parte, mañana viernes, 11 de octubre, a las 9 de la noche, en el Teatro Municipal, se proyectará el audiovisual Cautivo Polaciego y un concierto de la Banda del Santísimo Cristo de la Veracruz, que estará presentado por Esteban Romera Domínguez. Regresamos después de esta pausa publicitaria ahora para informarles de un corte en el suministro eléctrico y Sevilla Nendez ha informado de dos cortes concretamente en el suministro eléctrico, uno previsto para el próximo 16 de octubre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y que afectará a las calles Doctor Ochoa, Francisco de Rioja, Jaime Valmes, Trajano, Avenida de Utrera, Virgen de Consolación y zonas próximas. El segundo corte se llevará a cabo el 17 de octubre, de 9 a 2, y afectará en este caso a las calles Argentina, Cardenal Espínola, Gabriel García Márquez, Goya Greco, Jaime Valmes, Juan Valera, María Doña Pedro Antonio, Dialarcón, Pereda, Salvador Dalí, Zurbarán, y zonas próximas. Llega ahora la información deportiva. El próximo fin de semana nos ofrece una atractiva jornada de cantera con varios derbis locales. La agrupación deportiva Mosqueo se enfrentará con sus equipos Alevines, Aeltrobal y Moñigas City. En Prebenjamín se medirá a la Liara. Interesante partido de Benjamines entre los Palacios y Triana. El conjunto juvenil de la Liara Balompié jugará el domingo a las 10 y cuarto de la mañana ante el Sevilla Este en el municipal Marismas. Los cadetes juegan el sábado a las 12 en dos hermanas ante el club deportivo Juan Velasco. Ese mismo día a las 7 y media de la tarde los infantiles de la Liara reciben en el Marismas al líder de su grupo Club Atlético Antoniano. El segundo equipo Alevín recibe en el mismo terreno al polideportivo Viso a las 5 de la tarde mientras el primer equipo juega mañana viernes en Sanlúcar a las 7 y media de la tarde. También mañana se jugará el encuentro de Benjamines entre San Alberto Magno y la Liara. Este sábado comienza la categoría Prebenjamín con un interesante derbi local entre la agrupación deportiva Mosqueo y la Liara Balompié a la 1 y cuarto del mediodía. En esta misma categoría se estrena el nuevo equipo del Atlético Maribáñez ante el Paradas a las 12 y media del sábado en terreno palaciego. Los Palacios Club de Fútbol no afrontarán ningún derbi esta jornada pero sus equipos tienen partidos muy interesantes. Los juveniles jugarán el domingo a las 10 de la mañana en Sanlúcar. El resto de partidos se jugará en la jornada del sábado. Los cadetes jugarán su primer encuentro a las 8 de la tarde en el San Sebastián ante la Motilla. Los infantiles de los Palacios van a dos hermanas para enfrentarse al Vista Azul a las 5 y media de la tarde. El encuentro de Alevín entre los Palacios A y San Roque se jugará a las 12 menos cuarto y se presenta fácil para los palaciegos. Más complicado lo tendrá el equipo B que aún no ha puntuado y recibe al Colspe, segundo clasificado a la 1 de la tarde. Uno de los encuentros más destacados es el que disputarán los primeros equipos Benjamines de los Palacios y el Triana. Ambos conjuntos están igualados con 6 puntos. Los prebenjamines comienzan la liga en Morón a las 12 de la mañana. El equipo juvenil de la agrupación Deportiva Mosqueo juega el domingo a las 12 en Sevilla ante el Palmete, un conjunto que aún no ha puntuado. Los demás equipos jugarán el sábado. Habrá doble enfrentamiento entre la agrupación Deportiva Mosqueo y el Canteli en categorías cadete infantil. Los primeros jugarán en dos hermanas a las 11 y media de la mañana mientras los segundos lo harán en el Marisma a las 10. En categoría alemín la agrupación Deportiva Mosqueo afrontará dos derbis locales. El primero será a las 12 y media en el Trobal y el segundo a las 4 y media de la tarde en el San Sebastián ante el Moñigas City que tendrá la condición de local. Los dos equipos Benjamines del Mosqueo jugarán como visitantes. El conjunto A en Morón a las 10 y media de la mañana y el B en Sevilla ante el Miguel de Unamuno a las 12 y media. Bueno, pues hasta aquí la información deportiva. Ahora, previsión del tiempo para mañana. Para mañana nos esperan cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios máximas que alcanzarán los 29 grados y mínimas de 15. Los vientos serán flojos de dirección variable estableciéndose por la tarde del oeste. Nos marchamos. Mañana ya saben todos ustedes más información relacionada con la actualidad palaciega. Será a las 9 y media de la noche. Que pasen muy buenas noches. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!